No más palabras ni más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento no habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue al amor Él tiene todo Nada más le pagas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Él tiene todo Él tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Por mis canciones El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad Y la humedad De sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo Sintiendo en tu boca Sus besos que saben Amén Canto como le hablas de amor Que no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerlo Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus bienes Bien como tú Bien como tú Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Bien como tú Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Bien como tú Que día a día esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura su fiebre Bien como tú Bien como tú Que día a día esperas que llegue Bien como tú Que en plazo de tarde esperas que llegue Bien como tú Bien como tú Que hoy me cura, cura tu fiebre Bien como tú A día a día esperas que llegue Bien como tú Como tú Bien como tú Bien como tú Yo hice darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Quien llorará por ti Como yo Aún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Policero Policero Y ahora te vas Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Y llorará por ti Como yo Aún día Y ahora Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva Es tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo Algún día Algún día Yo 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 Y Yo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un niño Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios ama Vas a ganarte de mí Es una locura de decir que no te quiero Y olvidar las apariencias Ocultando evidencias Más fuerte seguir mintiendo Si no puedo enganar mi corazón Yo sé que te amo Yo no hago mentira Si no puedo crecer Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos No te quiero más que a ti No te quiero más que a ti No te quiero más que a ti Son mis temores No te quiero más que a ti 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 De mi son mis demores los que me alejan De mi son mi demores que me alejan De mi son mis demores los que me alejan Y así te pones lo que te aleja Y siempre es que te amas Te amas Y no te amas Te amas Y que viva el amor, viva el amor Con la genteza que haya en nuestro alrededor Soy Poemio, un hombre y un hombre apasionado de verdad De, las cosas que me traen un poco de feliz No hay, nada como luchar con honra de su honestidad Hay, que hacer un poco bueno y no mal no engancha Por eso mi amor Viva esta vida que hoy hago yo Con la genteza que hay en nuestro alrededor Con la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la gracia que haya en nuestro alrededor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Desde México Comenzamos a experimentar una seductora voz que unida a su personalidad, tenacidad y autenticidad, le ha hecho acreedora de un lugar de honor en el mundo de la creación musical y el espectáculo. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Una vez más. Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo. Que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Te fuiste sin siquiera despedirte. Y aquí estoy, pensaste, y creer que es posible empezar. Pensaste, ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos, y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos, y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me pregunté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando, y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza, y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo, y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, solo hallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una tristeza de silencio. Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, como lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste? ¿Cómo inventaste que era yo? Si sabes mi valible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. No hay como lo mejor que buscaste en mí. No hay como lo que buscas de elegir, como lo que buscas. A saber, si sabes mi valible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Una nubia llena, cubre mi cielo Fuera de control, fuera de mí A veces sí, a veces no, no sé ni quién soy A veces no, a veces sí, no hay quien viva así Algo que no es, pero que siempre está Deslumbrándome en la oscuridad Tan cerca que no puedo ir, tan lejos como el sol Tan fuerte tú, como un imán, tan debil yo Pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves Vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo Que hacía yo para vivir, si no te conocía Lo has hecho tú para vivir dentro de mí Pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, pone mi mundo del revés Y ya no olvido, y ya ves Y vuelvo a pensar Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo Que hacía yo para vivir, si no te conocía Lo has hecho tú para vivir dentro de mí Pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves Vuelvo a pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti, pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves Quiero olvidar y ya ves Vuelvo a pensar en ti ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? Tengo tu cariño en mi corazón, me estás latiendo fuera de control ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? Tengo tu cariño en mi corazón, me estás latiendo fuera de control ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? Tengo tu cariño en mi corazón, me estás latiendo fuera de control Me he convertido en un autámbulo por fin Con la única esperanza de encontrarte por ahí La reina linda, me contralina Tienes un lado que a mí me canta y me palina ¡Hacía arriba, arriba! Arriba Llegándote a la distancia, te pongo a alucinar, miro tu fragancia, me quedo incisado, movilizado y me pongo a pensar que me vuelves loco, tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, no sé tu cuerpo seductor, no es la ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, no sé de vibrar mi corazón, no es la manera que me tiene abrotado. Arriba Llegándote a la distancia, me quedo incisado, movilizado y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, no sé tu cuerpo seductor, no es la ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, no sé de vibrar mi corazón, no es la manera que me tiene abrotado. Ay, me he convertido en un octávulo por ti, no es la única esperanza de contarte por ahí. La adrenalina me contamina, tienes un algo que te encanta y me fascina. Es decir, voy a poste y me traer a la luz. La adrenalina me contamina, tienes un algo que te encanta. La adrenalina me contamina, tienes un algo que te encanta. Después de hoy, no más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones De mi alegría o mi tristeza Te lo quiero dar Música Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Música Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, porque me miran así ¡Ay, qué bonito! Y tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra, se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y más te aprovecha, más te amo yo Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás mucha contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabemos que no pude indopular En tu alma motiva el amor que yo por mí sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabemos que no pude indopular En tu alma motiva el amor que yo por mí sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? Y ahora te vas a ver Sabemos que no pude indopular ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? ¿Quién llorará por ti como yo a tu vida? Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al revés y todo gira, gira, gira Empieza la partida, si guardas en tus sueños Un sitio para ver, si esperas con la noche Como empieza amanecer, si tu imaginación Ya no te deja respirar y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cílico Si se presenta una batalla sale siempre vencer Si miras las estrellas buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, 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 fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cílico Si se presenta una batalla sale siempre vencer Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cílico Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 permite que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro De mí ser tu amor Se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Qué difícil se me hace tener que dejarte Y no poder, me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver ¿Cómo es? 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 Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca tus pasos Otra vez Y a pesar de todos Lucharé a distancia Para que lo nuestro Quiero no pueda ¿Por qué un amor como el nuestro A los ojos del mundo No es nada aceptable Solo es un error Porque no podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza a los dos Yo sé Que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme No verme y callarte Este gran amor Dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Porque amores como este No se dan a montón ¡Claro que no! Y a pesar de todos Me amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todos Y a pesar de todos Saben que los amo No muera ¡Suscríbete! Este puño de ilusión que no me cabe en el pecho en el decirte En lo difícil que resulta despedirte Y ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana en tu plazo Y agradecer a Dios tenerte mi regazo Que la ternura de tus ojos y nos mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Parte mis años en un fin de amor sincero Veré contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esa ola! ¡Esa ola! ¡Vale ya! ¡Uno, dos, tres! Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana en tu plazo Y agradecer a Dios tenerte mi regazo De la ternura única de tus ojos y domines El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en un fin de amor sincero Beber con todo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡A ver! ¡Gracias! Y no hay por qué, motivo sin explicación Duele, tanto en el sentido de seguir así Y yo, sigo extrañándote a la fuerza sin reconocer tu ausencia Mi alma se deprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Yo no te dije adiós y me dejaste Yo te creía fiel igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil consolarte y tengo que olvidarte Yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que entregarse Faltaron tantas cosas que enseñarte Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte ¡Gracias! 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 Como yo, algún día Y ahora Saberlo junto De tu alma, de tu alma a motivar ¿A quién le darás? Venga, ¿a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como você otras? No sé Quebec ¿Cómo me voy a enamorar de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacer la angustia, esta pasión, que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? Como fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a esa at классa, que cierra este hombre? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en los relativos tan vacío? mi dolor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video